Muy buenas Nakamas, este sábado es el evento de DC Fandom de Warner Bros. Donde podréis disfrutar de un montón de contenidos de DC, en cine, en televisión, en videojuegos, en un montón de cosas. Además, por supuesto que estarán la mayoría de las estrellas de DC. Habrá anuncios y avances exclusivos, así que está muy al loro. Y por ello, mis amiguetes de Warner y DC me han encargado de hacer tres recetas inspiradas en superhéroes. ¿Y qué tres superhéroes? Bueno, más o menos. Y queridos Nakamas, os recomiendo que no os haya hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresita preparada. ¡Os va a encantar! ¡Vamos con ello! Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los Siete Mares. Bienvenidos a la cocina del piata. La primera receta que vamos a hacer es de nuestra maravillosa y fantabulosa Harley Quinn. Sí, ya sé que no es un superhéroe, pero me diréis que Margot Robbie no mola un montón. La gran Harley Quinn. La película me encantó. Y en esa misma película, la propia Harley Quinn te dice cómo hacer el sándwich que más le gusta a ella. Creerme que es bastante simple, pero delicioso. ¡Go! Si habéis visto la película, el señor que hace la receta lo hace todo en una plancha gigante. Pero a mí el bacon me encanta que esté bien crujiente. Bueno, ¿y a quién no? Así que ponemos unas deliciosas lonchas de bacon en una bandeja de horno con papel mantequilla de este. Lo llevamos al horno ya precalentado a 180 grados por 8 minutos. Mientras tanto, vamos con el pan. La elección del pan es muy importante. Aquí tengo una barra de estas de bocadillo, aunque a Harley le ponen del cuadrado. Así es su sándwich favorito, que a la pobre no se lo dejan comer. También podríamos elegir este. Este es un pan con queso por arriba, pero me voy a decantar por el clásico. Lo abrimos con la misma delicadeza que lo haría Harley, o sea, ninguna. Y lo embadurnamos de deliciosa mantequilla derretida. Que todos los poros del pan refumen mantequilla. ¡Oh! El bacon ya ha salido del horno. Esto es amor por si no han estado puro loco. Le damos la vuelta con suavidad y lo volvemos a meter al horno otros 8 minutos. Tostamos nuestro delicioso pan en una sartén, que se funda la mantequilla haciéndose uno con el pan. Y en cuanto quede así de crujientito, lo sacamos y reservamos. Bacon listo. Lo pasamos por papel absorbente para quitarle el sudorcito. Y fijaos qué maravillosidad. Bacon crujiente. Importante en la cama es intentar no coméroslo antes del bocadillo. No como yo, que soy un gordo. En otra sartén vamos a hacer los huevos. Una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra. Y en cuanto esté más calentito que la mirada de Superman, echamos los huevos. Eso sí, hay que intentar hacerlo con una sola mano como en la peli. ¡Alright! Tapamos la sartén. Y en cuanto veáis que le queda poco, le echamos un poquito de sal. Y dos lonchas de queso cheddar por encima. Volvemos a tapar para que se funda el queso, muy importante. Ahora entiendo a Harley Quinn. Es que este sándwich lo tiene todo. A ver quién es el guapo que dice que no se comería estos tremendos huevazos. Con su quesito derretido. Hora del montaje. Cogemos nuestro pan enmantequillado. Colocamos unas lonchas del bacon crujiente. Los huevos con el queso. Y el toque top of the world. Unas gotas de salsa picante. Yo utilizo salsa sriracha. Pero podéis poner la salsa que más os guste. Pero en su justa medida. Ponemos la tapa y listo. El delicioso y fantabuloso sándwich de Harley Quinn. Guas, es que no me resisto más a probarlo. No me extraña que Harley Quinn diera tanto por este sándwich que encima la pobre no se lo puede comer. Ella se lo pierde. El sabor del huevo mezclado con el bacon, con el queso. Y ese bacon crujiente de 10, de 10. Ojo, que la sriracha está ahí. Le tendría que haber echado un poquito más. Si nos gusta la salsa sriracha podéis echarle tabasco o cualquier chile, lo que queráis. Pero a Harley Quinn le gusta mucho la sriracha. Cualquiera le lleva la contraria. Siguiente receta. Esta vez sí que vamos a coger un superhéroe de lo más marino posible. Porque vamos a hacer una receta inspirada en el rey de los mares. El gran Aquaman. Y es que Aquaman tiene un montón de poderes. Pero ¿qué sería el Aquaman si su gran tridente? Vamos a hacer un aperitivo con los tridentes. Let's go. Estos snacks son súper fáciles de hacer. E ideal es para picotear viendo la Liga de la Justicia. En un bol ponemos 120 gramos de harina de maíz con 90 gramos de harina de trigo. De la normal, de toda la vida. Media cucharadita de sal. Y para rectificar, otra media de azúcar. Esto va un poquito en gustos, tampoco tiene que ser clavado. Para darle un saborcito sabrosón, una cucharadita de pimentón dulce o paprika. Otro aceite vegetal para ligar bien todos los ingredientes. El toque de la infaltable pimienta negra. E integramos todos los ingredientes. Para crear esta masa con superpoderes marinos, vamos a ir echando 140 ml de leche tibia. Ojo, he dicho tibia de 30 segundos en microondas. Ni fría ni caliente. Tibia. Y según la vamos echando, la vamos integrando. Cuando se nos termine la leche, os debería de quedar algo así. Si veis que está muy líquida, pues echarle más harina. Si al contrario está muy seca, pues más leche. Y sí, para darle los colores del gran Aquaman, utilizaremos colorante verde. Le damos mucha caña hasta que quede así. Enharinamos la mesa de trabajo y vamos a dejarlo de unos 3 o 4 centímetros de grosor. Así con nuestro gran amigo, el aplanador. Yo voy a utilizar este cortador del tridente de Aquaman. Pero si no tenéis, no pasa nada. Lo podéis hacer con cuchillos sin ningún problema. Tardaréis un poquito más, pero quedará genial. Los vamos poniendo en una bandeja de horno. Y en cuanto los tengamos todos, al horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo, 10 minutos. Mientras nuestros snacks están en el horno, vamos a preparar una salsita de queso para dipear. Nada complicado, muy facilita. Cortamos unos 200 gramos de queso cheddar en trocitos. Y en una olla echamos 150 ml de leche de vaca. Bueno, puede ser de lo que queráis, de almendra, de soja, de tritón, yo que sé, de lo que sea. En cuanto esté calentita, para adentro el queso. ¡Que viva el queso! Toquecito de sal, un poco de pimienta en polvo, pero esta vez pimienta blanca. Y a darle caña con el globo. Así, sin dejar de remover. Un poquito de pimentón. Y para que la salsa espese mejor, vamos a poner una cucharadita de maicena diluida en un poquito más de leche. Después de 4 minutos removiendo, ¡listo! Salsa de queso preparada. Y ya tenemos los snacks de Aquaman. La verdad es que molan un montón y son súper crujientes. Las gamas, aquí tenemos el tridente del rey de los mares, del gran Aquaman. Fijaos qué guapos han quedado, ¿eh? Voy a probar aquí con el quesito. ¡Qué crujiente! ¿Crujiente, sabroso? ¡Ustras, vaya tú, vaya tela! ¡Qué rico! Ahora sí que me siento con los poderes de Aquaman. Voy a ver si puedo hablar con mi pez. Oye. Se llama... Si no, hacía reventaba. Última receta para nuestra super heroína favorita. La gran Wonder Woman. La gran guerrera amazona. Con su súper fuerza, súper velocidad y con su súper látigo de la verdad. No me gustaría encontrármela por ahí y que me lo pusiera. No vaya a ser que diga algo raro. Vamos a preparar unos helados inspirados en Wonder Woman, además de lo más light. Porque no creo que en la tierra de Amazonas haya helados de otro tipo. Así que... ¡Go! Nuestro protagonista de estos helados son los plátanos. Sí, sí, habéis escuchado bien. Helados con plátanos. Además, lo vamos a hacer de tres sabores distintos con los colores de la gran Wonder Woman. Lo primero, ¿cómo pelas tú los plátanos? ¿Por arriba o por abajo cuál chimpacé? Déjamelo abajo en los comentarios. En serio, tengo mucha curiosidad. Para cada helado vamos a utilizar dos plátanos. Los cortamos en trozos. Los vamos a meter en un tupper y al congelador un mínimo de cuatro horas. O de un día para otro, que es mucho mejor. Voy a hacer lo mismo con unas deliciosas frambuesas. Y unos exóticos arándanos. Digo yo que las amazonas comerán frutos de estos. Y para uno de los sabores, piña. Deliciosa y jugosa piña. No he comido más piña en mi vida, Julio. La cortamos en trocitos. Y hacemos lo mismo que con los plátanos. A un tupper y al congelador. Mientras tanto, vamos a hacer unas galletas para coronar el helado. Voy a utilizar mi máquina con superpoderes. Al final tengo yo más cacharros que Batman. Echamos 225 gramazos de mantequilla a temperatura ambiente. Vale, sí, esto ya no es light. Pero ya veréis que quedan riquísimas. 150 gramos de azúcar glass. Y le damos caña. Cuando tengamos esta especie de pasta, como todo buen dulce, debe llevar un poquito de sal para realzar los sabores. Con media cucharadita será suficiente. Un pelín de extracto de vainilla y un huevazo. Y seguimos dándole mambo. Mejor voy a cambiar este utensilio por el gancho este. Sí, mucho mejor. Ahora, aquí tengo 400 gramos de harina de trigo, que voy a ir incorporando poco a poco, hasta crear la famosa masa de galletas. Sí, esa misma que es irresistible comérsela cruda. Pero quietos paraos, no os la comáis porque horneada está mucho mejor. Enharinamos la mesa y la dejamos de un grosor de unos 4 centímetros más o menos. Vamos a utilizar un cortador con el logo de Wonder Woman. Pero, como en la anterior preparación, podéis hacerlo con cuchillo sin problema. Cuando tengamos todas las galletas cortadas, que por cierto molan un montón, se van al horno 180 grados por arriba y por abajo 12 minutos. Mientras tanto, vamos con los helados. Súper fáciles de hacer. En una procesadora de alimentos o una picadora, metemos dos plátanos en trocitos. Le damos a toda la potencia que podamos y cuando esté con esta textura, añadimos las frambuesas. Si lo queréis más rojo como yo, podéis echar colorante rojo. Y os quedará esta maravilla. Yo lo voy a meter en el congelador mientras preparo los otros helados. Para el de arándanos, mismo procedimiento. Echamos los plátanos, arándanos y un pelín de colorante azul. Le damos mambo y fijaos que es que no tiene pérdida. Además, podéis hacerlo con la fruta que queráis. Fijaos qué colorcito, ¿eh? Y el de piña, exactamente igual. Ya con los helados hechos, solo queda dejar enfriar un poco nuestras galletas y montar el helado con los colores de nuestra super heroína favorita, Wonder Woman. Se ha hecho de rogar. Aquí tenemos el preciado helado de Wonder Woman. Fijaos, la galleta es espectacular. Me ha quedado clavado, ¿eh? A ver. ¡Bah! ¡Mmm! Las galletas de mantequilla nunca fallan. Vamos a probar el helado, a ver qué tal ha quedado. Bueno, de textura, súper cremoso. Depende del tiempo que lo tengáis en el congelador. ¡Mmm! ¡Bah! El de arándanos tiene power, ¿eh? Vamos a ver este de aquí. ¡Oh! Este de plátano y piña, loco. ¡Mmm! ¡Mmm! Fresquito, refrescante, pero igual le hubiera puesto un pelín de azúcar. Y vamos a ver este de frambuesa. ¡Bah! Mi favorito. Encima fitness, estás comiendo nada más que fruta, así que... ¡Not bad! ¿Te ha molado el vídeo? Pues aquí viene la sorpresa y es que hay una segunda parte de este vídeo, con un montón de recetas exclusivas, que estarán disponibles en DCFandom.com el sábado. Os dejo el link abajo en la descripción para que el sábado veáis cómo hago recetas de Superman, de Batman y muchos más. Nos vemos ayer el sábado, Nakamas. ¡No me faltéis! ¡Hasta la vista, grumetes!